Vamos entonces a comenzar con las melodías, ya Mario está debajo de la campana y de esa manera vamos a darle a la primera. Don Miguel, Don Miguel, cuidado. Pómetro, pómetro, un poquito, correcto, correcto. Un poquito, permítame Don Miguel. Cuidado Don Miguel, no se me, no, no se me emocione Don Miguel. Un momentito. Recuerde que el truco es llegar con la pareja, no llegar con la pierna de la pareja debajo de la campana. Adelante, Roberto. Cuidado, cuidado, cuidado. El arquitecto, de favor, correcto. Vamos a poner una sanción por acá. Ellos chiquiaron. No, permítame. Momento, momento. Vamos, vamos. Vamos a ver, ok. Vamos a poner. ¿Cómo se llama? ¿La saben? A la una, a las dos y a las tres. Segunda pareja que tocó. Vamos. Espérese. No, no se llama, espérese. La hierba se movía. No, no se llama, sí. No te desesperes, espérese. Ninguno de los tres. Vamos a regresar nuevamente. La canción era... ¿Era él? ¿Quién y Kirinui? Así es. Correcto. ¿Quién y Kirinui? Ok, vamos a ver. Permítame. ¿No saben? Segunda pareja, segunda pareja. Mi amor por ti. Mi amor por ti. Correcto. Mi amor por ti.